Hola, soy Nora Díaz, bienvenido al espacio de Estética. Soy profesora de Masoterapia Integral y Linfoterapeuta. Voy a mostrarles unos tratamientos que yo enseño en los cursos que son muy novedosos aquí en ECOCHEA. Cuando comenzamos un masaje, ponemos cómodo a nuestro receptor, logrando disminuir la tensión de la zona dorsi-lumbar, cervicales y los músculos del cuello y sobre el arco popliteo y músculos tibiales. El origen del masaje es tan antiguo como la historia de la humanidad. El masaje ha evolucionado hasta constituirse en la actualidad en uno de los pilares fundamentales en los que se asientan prácticas, las terapias de la fisioterapia y como valor agregado de portología en estética y principalmente tratamientos para el estrés y relax. Se puede trabajar sin aparatología. La única herramienta son nuestras manos. Es importante la toma de contacto con el receptor. Con estas maniobras, hacemos presión para sacar las tensiones espinosas y lumbares con el talón de la mano moviendo de un lado a otro. Es importante también estirar la cresta ilíaca. Este movimiento es para las contracturas lumbares. De esta forma, trabajamos fascia sacro, coxígea, alivia con contracturas lumbares y espinales. En el masaje, podemos utilizar distintas maniobras, brazos y antebrazos, pulgares, codos y cúbito de la mano. Este masaje, ayuda a despegar la zona truncatera, relajando y estimulando los músculos subadjacentes. Así que, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, el bandera. Y ya está maravillosa, con las clases y las maniobras, escribiendo la pieza. Y ya está maravillosa, toda la luz. Gracias por el momento. La luz, la luz, la luz, la luz y la luz. Y ya está maravillosa, la luz. Además, vamos a dar un encuentro de un encuentro de una zona truncata. ¡Gracias! Elongar la pierna con movimientos alivia las contracturas Desbloquea la zona troncatera y creta ilíaca posterior Es una aplicación muy agradable En especial en lumbalgias con varios días El drenaje linfático manual comienza con aperturas de los ganglios linfáticos La linfa circula lentamente por el interior de los vasos linfáticos Por esto, el masaje debe hacerse a un ritmo más lento que un masaje corporal ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando trabajamos piernas en el masaje de drenaje linfático manual Podemos ocluir con vendas elásticas en forma de espiga para obtener mejores resultados ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, llegamos al final de este espacio Cuando gusten venir a hacerse un tratamiento tanto en cervicales, lumbares, de asiático Comuníquense al 1547-2850 o al 422-942 Aquellos que están interesados a hacer el curso les comunico que doy el de masaje relajante y descontraturante, el de drenaje linfático, reflexología y reductores con aparatología Esto es muy importante ya que vamos a trabajar con cavitación, radiofrecuencia y ondas rusas Muchas gracias, el teléfono está saliendo, anótelo por favor Y nos vemos en la próxima, un beso para todos